¿Qué es la realidad que nosotros somos una productora creativa? Nosotros le teníamos esperanza, pero nos llamó poderosamente la atención y muy gratificante que evidentemente los proyectos, como dice Alejandro, son proyectos para el mundo y estas productoras líderes en el mundo ya están interesadas. Entonces, me parece que no estamos equivocados porque yo siempre digo que hacer una película, hacer una serie, uno trabaja y piensa que es la mejor y después cuando lo llevas a la pantalla o a los cines, la recibís o no la recibís. Acá, la respuesta que hemos tenido es, la verdad te diría, de uno a diez, nueve cincuenta, ¿no? Para no decirte diez porque queda mal. Con la parte esta de R&M no nos afectó tanto porque estamos más en la parte de todo lo que es los guiones de las historias y eso lo pudimos hacer perfectamente en reuniones por Zoom, incluso de distintos países. Yo muchas veces estoy en Europa, bueno, Carlos, en algún otro lugar, pero nos hemos podido enlazar con el equipo de guionistas y que eso avanzamos perfectamente bien. Sí, no afectó. A mí me afectó en el proyecto más importante en España, Resplandones y Quinieblas, porque teníamos actores de muchos países que se les complicaba viajar. Incluso ahora, en este momento, tenemos los actores ingleses que no pueden viajar a España, ¿no? Está todo en Europa muy cerrado. Así que, porque ya estábamos en una etapa de filmación, pero con todo lo que es aquí los proyectos que trajimos a Miami y no, incluso prevemos, tenemos ya un esquema como para poder iniciar la parte productiva y todo sin que nos afecte demasiado el tema de la pandemia.